Muy buenas tardes don Cristian John, puede ser Rocco, puede ser Peña, puede ser Lillo, puede ser Campos o puede ser Amarillo. ¿Quién viene hoy día? Es una incógnita. No, 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 sí, 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 nadie incógnita. ¿Hashtag corta esto? Peña y Lillo pues. Buenos días, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Buenas tardes Eduardo. Muy bien. Buenas tardes Fabián. Reivindicado. ¿Todo bien o no? Todo bien. Oye chicos. Sí. ¿Por qué la Amarilla? ¿La Amarilla? Amarillo son los del PPD, que no son, que quisieron evadir, cuando salió la concertación. Sí. Ellos quisieron como, como, no, apartarse del ex gobierno de la UP. Ah. Cosa que mi madre no hizo. Así es. Mi madre siguió siendo su salida. Entonces, son los cobardes que se apartaron. Exacto. ¿Ya? Cero con cero totalmente. Eh, empezó Richard Leigh con esto. Amarillo, por ejemplo, es el primo hermano, y por eso es que le cambié el apellido. Sí, no sé. Son amarillos. Los problemas. O sea, no son nada. Ellos hicieron un partido como para buenarse con la gente de centro. Claro. Nada más. Ya. Entonces, pero no perdamos el tiempo. Sí, no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo.